El exalcalde de Chincha, el ingeniero José Navarro Grau, sufrió un asalto por parte de delincuentes este lunes, donde a su chofer y a un trabajador lo asaltaron en la entrada de su casa, cuando había retirado 14.000 soles. El atraco lo hicieron tres sujetos al bordo de una moto lineal. Dos de ellos bajaron y apuntaron a los trabajadores para que no pongan resistencia y no puedan bajar del vehículo. Es por esta razón que dispararon a uno de ellos, pero el proyectil no los impactó. Así lo refirió el padre del presidente regional, Navarro Grau. Se han llevado 14.000 soles, tal como está la denuncia de Grosio Prado. Ahí está el cheque de prueba que se cobró unos minutos antes. Concha mal, ¿no? Esta entidad. Sí, sí, ya dejé en Grosio Prado, he dejado el cheque para que vean que se había cobrado unos minutos antes. ¿Era el dinero para la planilla? Sí, es la planilla de los trabajadores y alquiler de maquinaria, que era para la Chaca. ¿Una de sus trabajadores se ha lastimado con este...? No, porque ha sido un milagro, ¿no? Como el vidrio no estaba acá, los dos que han metido el revólver adentro no tenían flexibilidad. Entonces ha disparado cuando el chofer ha querido bajarse, le ha dicho que no baje y le ha disparado. Pero no tenía comodidad, pues. No tenía comodidad. Entonces ha dado, en lugar de dar en la pierna, que ha dado en el tablero y se ha metido en la caja de cambios, que, bueno, ahí está, no funciona sino una parte de la caja de cambios. Y después se da. El problema era el palpado de planilla y alquiler de factores. ¿Es la primera vez que le sucede esto, ingeniero, a su trabajador? El asalto, los dos anteriores asaltos, este, han sido uno hace siete años y otro hace diez años, ¿no? Tercero asalto. Tercero asalto. Pero hacía ya siete años que no. Pero con armas de fuego han sido... Toda la vida. ¿No? El anterior, llegaron a mi oficina, que está acá, y se metieron ahí. Y mis empleados se echaron y yo no me eché, pero la próxima vez sí pienso echarme. Entonces me puse el revólver acá, le dije que se tranquilice, porque estaba temblando el muchacho. Temblar, le dije, tranquilízate. Entonces busquen lo que quieran, porque ese día no había plata, pues. Vinieron una hora antes que llegue la plata y la planilla. Ya desde esta semana ya el pago, dicen, con tarjeta, ya no se va a usar, pues ya. ¿Ha tomado esa medida ahora? Sí, yo la quise tomar hace un año, pero los trabajadores del ARAM no quisieron, pues, ¿no? Me dijeron que no, pero ahora sí ya no puedo, tengo que tomar la precaución. Es el fondo que es familiar, es el fondo familiar que tenemos en ARAM. Que hay 42 trabajadores. ¿Y ahora van a cobrar a partir de ahora con la tarjeta, depósito? Sí, porque es lo que quise hacer, pues, pero ya no puedo darles el gusto de que no, pues van a tener que venir a cobrar a Chincha. Por lo general muchos vienen al mercado, ¿no? Claro. Y otros tienen su pareja que vendrá a Chincha, algunos vienen a hacer compras. Lamentablemente no hay otra fórmula ya. No hay otra fórmula. Así evitaría también, ¿no? Se evita. Y el anterior asalto fue ahí mismo, en esa puerta de entrada. Y ahí sí se llevaron. ¿Han logrado reconocer de repente a algunos de los trabajadores de estos delincuentes? Estos delincuentes estaban totalmente a la cara al aire, no se cubrían con nada la cara. Este, pero no ha mirado, uno de los empleados no ha mirado. Quizá pues a uno se le pueda... Reconocer. Reconocer con foto.